A todo el que sea gaitero y como yo el que es fullero Goza con los cardenales, la gaita que cura nos vale A todo el que sea gaitero y como yo el que es fullero Goza con los cardenales, que soy, que soy negrito fullero Viva la pastura navidad, dame la duro al cuatro Pa' querer romper un cuadro de vela Viva la pastura navidad, a mi me daba el negrito fullero Pa' que me gusta la guayaceta, cuando consigo la parrandeta A todo el que sea gaitero y como yo el que es fullero Porque yo soy Zuliano Rajao, y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo de Arteo Sincero, y del que bebe con el osao ¡Ale, chichido! A mi me daba el negrito fullero, porque me gusta la guayaceta Cuando consigo la parrandeta, a todo el que sea gaitero Porque yo soy Zuliano Rajao, y tengo herencia de parrandero Yo soy amigo de Arteo Sincero, y del que bebe con el osao ¡Y uki, uki, uki! ¡Ya tengo que andar en mis venas! ¡Dándole! El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido, ay, en la montaña Si esto se ha abandonado mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido